Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo que estamos organizando junto con Lola Proaño, Clarisa Fernández y quien les habla, Camila Mercado, que hemos llamado el Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19. Hoy, bueno, tenemos una nueva edición y vamos a estar charlando con María José Jule y Paula Ollarzábal y Rebeca Guzmán del equipo de coordinación de Orilleros de la Cañada de la Ciudad de Córdoba. Bueno, bienvenidas a las tres. Orilleros de la Cañada, como mencionaba, es un grupo que está ubicado en la ciudad de Córdoba que está trabajando en dicho territorio desde 2008. Es un grupo abierto, integrado por 30 personas, entre niños, niñas y adultos y adultas. Se sostiene de manera autogestiva e independiente y están dirigidos actualmente por María José Jule, con quien vamos a charlar. Bueno, como mencionaba, el grupo territorialmente está relacionado con la ciudad de Córdoba y también con el barrio Bellavista y sus alrededores, observatorio, Güemes y zonas cercanas. Realizan actividades socioculturales como quermeses, fiestas de la primavera, festivales barriales de cultura, serenateadas barriales, pintadas de murales y funciones de teatro en espacios no convencionales. Desde el año 2009, conforman junto a otros grupos de danzas y artes comunitarias el colectivo de Escafandra Espacio Cultural Comunitario, que promueve el desarrollo y la difusión de las artes escénicas comunitarias. Bueno, vamos a estar entonces hablando con María José, que es la directora del grupo, y con Paula y Rebeca, que son parte del equipo de coordinación. Bienvenidas a las tres, es un gusto tenerlas con nosotras en este ciclo y poder conocer un poco más de la actualidad del grupo. Te hago una observación ahí Camila, desde el 2019, recién desde el año pasado nos agrupamos con la gente de las danzas comunitarias y conformamos Escafandra. Antes siempre habíamos estado solitos y ahí fue donde nos conectamos con ellos y probamos esta aventura de también ampliar lo comunitario a otros elencos que tienen como una mirada parecida. Buenísimo, gracias. Bueno, ahora seguramente vamos a poder charlar un poco más sobre esto que suena muy interesante. Sí, sí, que nos cuenten todo lo que puedan contarnos, porque para eso estamos, ¿no? Bueno, bienvenidas, Majo, Paula y Rebeca, encantada de charlar con ustedes. Queríamos empezar pidiéndoles que nos cuenten un poquito sobre el espacio. Antes de que empezara la pandemia, naturalmente ustedes tenían un lugar donde se reunían a ensayar. Queríamos que nos cuenten, ese lugar era prestado, era alquilado, tienen algún plan de adquisición de un espacio propio. Y después de la pandemia y durante la pandemia, ¿cómo han manejado la relación con ese lugar? Y si se mantiene el vínculo este momento, ¿cómo hacen para mantenerlo? Bien. Nosotros vamos así de atrás para adelante. Nosotros justamente el año pasado que nos asociamos, que nos agrupamos, que nos encontramos con este colectivo, es donde decidimos alquilar por primera vez un espacio. Nosotros acá antes de eso, del 2019, habíamos estado desde el 2012, en el 2008 al 2011, estuvimos nosotros en el espacio de una biblioteca, Biblioteca Popular, que fue donde empezó a formarse el teatro comunitario. Después nos vamos de la biblioteca y hicimos como un intercambio con un espacio cultural que se llamaba Cocina de Culturas, que fue como de gran incidencia en Córdoba y en el sector porque daba muy interesante su propuesta cultural y a nosotros nos hacía un préstamo al espacio. Dejábamos nuestras cosas ahí y lo que hacíamos era canje porque cada tanto hacíamos una función didáctica o participamos de alguna de las propuestas que hacían. Entonces teníamos ahí como un intercambio. Nunca tuvimos que pagar, pero siempre teníamos el inquietud de nuestro espacio propio. Cocina sierra, entonces la inquietud se transformó en realidad porque tuvimos que buscar un espacio y ahí fue donde decidimos organizarnos, plantear, porque había otros elencos que también funcionaron ahí, que de hecho los conocíamos porque su director había pertenecido a orilleros. Entonces con el chiqui había un vínculo y había una mirada también sobre las artes escénicas comunitarias. Entonces decidimos alquilar, alquilamos un lugar el año pasado, que fue una experiencia nueva, muy vertiginosa, porque lo alquilamos, lo habilitamos, lo transformamos en sala, inauguramos, hicimos funciones, lo disfrutamos, pintamos un mural gigantesco y después nos paramos así y dijimos nosotros queremos esto, queremos un lugar donde solamente tengamos que trabajar para mantenerlo o en realidad queremos un lugar donde podamos disfrutar de lo que hacemos porque también lo habilitamos para poder, para que venieran otros elencos a dar función, a hacer ensayos. Entonces nos transformamos en un, fuimos de alguna manera en un año, por eso fue muy vertiginoso el proceso de aprendizaje, porque vimos que nos transformamos en un espacio casi del circuito convencional, pero con un gran trabajo territorial, entonces era mucho esfuerzo, mucho desgaste. Entonces decidimos frenar y replantearnos. Y esto fue fines de febrero, donde dijimos bueno, veamos si rescindimos este contrato y vemos otra forma, empezamos otro camino de buscar. Decidimos esos fines de febrero, fueron 15 días y se vino la pandemia. Así que con una intuición, agradecer a la intuición del Cosmos, que nos dijo paren esta bocha porque se van a estrolar, porque estábamos alquilando y ya poníamos plata de nosotros. Así que no tenemos espacio físico propio, pero es como que eso no nos incomoda ni nos preocupa, porque sabemos que llegado el momento que nos podamos reunir, sabemos que vamos a tener un lugar donde reunirnos. Porque hemos trabajado en un entramado en este tiempo, en estos 12 años, con los centros jubilados, con las escuelas, con los espacios de la zona, que sabemos que tenemos lugar a donde ir. Y tenemos las plazas también. Es como que en realidad no nos inquieta, ¿no? No nos inquieta esa cuestión de no tener el lugar propio. Y de última, será la casa de alguno. Es como que estamos en esa situación. Porque como decía ahí Lola y preguntaba, sí, hay una visión que es que de hecho ya empezamos las gestiones, entre que decidimos irnos de ahí y que se vino la pandemia, empezamos las gestiones para conseguir un comodato de un terreno para construir nuestro lugar. Pero bueno, todo eso está en proceso porque son cosas que demoran. Así que todo este año hemos ido siguiendo ese caminito también. Que lo otro que hicimos fue constituirnos como asociación civil, que también fue otro caminito de dos años, hasta que logramos eso. Entonces, esto de entrar y ver de qué manera nos conformamos, como algo más que individualidades, sino como corpus legales, o de alguna forma, lo mismo que el espacio, que no sea un espacio ni mío, ni de ella, ni de ella, sino generar un espacio que nos trascienda, también son cosas que nos movilizan y que nos hacen ir caminando y trabajando en consecuencia. Claro, qué bueno que eso, que se dieron cuenta antes, ¿no? Porque si llegaba la pandemia y tenían la obligación de alquilar, les generaba un problema terrible. Tal cual. Ya irnos fue un problema, ya irnos fue, ¿no? Y eso que no estábamos de salida, porque mantener todos esos gastos y demás con ese compromiso adquirido es... Pero irnos, nos fuimos, es más, acondicionamos, tapamos nuestro amado mural, hicimos todo, desarmamos todo, hicimos esa mudanza pseudo-clandestina, porque era pleno abril, donde nos teníamos que ir, así que, bueno. Pero bueno, fue una aventura más. Nosotros estamos llenos de esas aventuras locas y esa fue una más. Creo que todo el teatro comunitario está lleno de aventuras locas. Sí, totalmente. Igual es muy interesante como lo que vos contabas, porque, bueno, siempre hay como todo un tema en torno al espacio, ¿no? El espacio físico, a cómo sostenerlo, a qué significa una apuesta de crecimiento y al mismo tiempo, bueno, puede llegar a ser un problema o puede llegar a ser una dificultad en este contexto que estamos atravesando. Bueno, es como muy extremo eso, pero es súper interesante ver en la realidad de cada grupo cómo la situación del espacio se va presentando, ¿no? Y las decisiones que se van teniendo que tomar y colectivamente es súper interesante. Tal cual. De hecho, esto que decís es interesante porque nosotros lo planteamos muchas veces antes de que Cocina Cerrara, pero también sabíamos por qué sabíamos. Porque lo primero es que uno quiere su lugarcito propio. Esa es como la primera tendencia, ¿no? Quiero mi lugarcito, no importa cómo. Pero tenemos la suerte de compartir con los compañeros de la red, ¿no? Entonces escuchamos y nuestras reuniones son retroalimentatorias, digamos, y nos ayudan a darnos cuenta de esto, de cuando nos decían, es un anclaje, es un anclaje con todo lo que significa un anclaje. Hay que sostenerlo, hay que bancarlo económicamente, si no es propio hay que alquilarlo, digamos, todo eso hasta estéticamente, hasta creativamente condiciona, porque ya pensás para ese lugar. Entonces son todas cosas que nosotros fuimos diciendo, no nos apuremos. Sintamos hasta cuando la necesidad esté, cuando lo mismo fue con esta cuestión de conformarnos como asociación civil, cuando haya una necesidad o cuando esté un avance o algo que se dé, no apresurar las cosas, ¿no? Nos fuimos trabajando mucho con ese sentido de aplacar ansiedades e ir trabajándolo. Y esto que nos pasó en el 2019, que fue como muy vertiginoso, fue en realidad como si hubiésemos vivido cinco años de espacio propio. No sé las chicas qué piensan, pero fueron como cinco años hasta que lo armamos, lo montamos y todo pasó en un año. Entonces fue un aprendizaje así de golpe que dijimos, listo, lo aprendimos, genial, esto no lo queremos así. No queremos depender, que nuestra práctica dependa de una cuestión económica. Estamos todo el tiempo queriéndonos correr de mandatos o de cuestiones que tienen que ver con un estado de mercado. Entonces entrar en este juego, en esto que podemos decidir, decidimos no entrar así. Es admirable que hayan podido hacer eso, es admirable que hayan podido hacer eso porque les cambiaba todas las prioridades y toda la jerarquía dentro de las actividades del grupo. Y es muy difícil tomar una decisión así. Realmente admirable que tuvieron la mirada y la decisión de decir, no, esto no, porque esto nos está alterando demasiado. Increíble, buenísimo. Sí, nosotros agradecemos, eso nos dijimos, tuvimos un rapto de lucidez, que en realidad sabemos que no lo podríamos haber tenido a esta convicción si no hubiésemos pasado por ese trance, si no lo hubiésemos vivido en carne propia. Porque es muy linda, digamos, la idea de tener tu propia sala, tu propio teatro, es hermoso, es una aventura, es romántico, tiene un montón de cosas lindas. Pero cuando lo pasás por el cuerpo, sabés que en realidad, a costa de qué. Y digamos, la prioridad, como dice Lola, es el proyecto, es cada uno de los integrantes del proyecto. Entonces, eso fue eso, pensarlo así. Súper interesante. Y bueno, ya metiéndonos de lleno en este contexto, queríamos también preguntarles cómo se encuentran hoy, ¿no? En términos de las actividades, tanto artísticas como de todo lo que tiene que ver en el teatro comunitario, en definitiva, con sostener, con construir, con fortalecer los vínculos afectivos, los vínculos entre los y las integrantes del grupo. ¿Cómo están haciendo para sostener ese contacto? ¿Están llevando a cabo actividades artísticas? ¿Están utilizando algunas herramientas tecnológicas para eso? Y bueno, ¿cómo se encuentran con esa tecnología? Bueno, no sé si alguna de las chicas quiere decir. Es un montón, yo sé, pero bueno. Primero quería decir que el teatro quedó hermoso y algunos ansiosos y ansiosas, por ejemplo, tuvimos que aprender muchísimo de esta decisión colectiva, la cual hoy celebro, no solo por la pandemia, sino y principalmente por el gran crecimiento y aprendizaje que esto nos brindó, que es abrazar al grupo y siempre sostener nuestra prioridad, que es, como dice María José, el grupo y los vínculos. Ahora, el teatro quedó precioso, un escenario magnífico, un espacio para talleres, seminarios, cursos. Mira, en un año, digamos, todo esto es lo que formó parte de sentir que en un año vivieron cinco, porque realmente teníamos muchas ganas de que existiera este espacio, y entonces cuando lo tuvimos, lo llenamos de cosas preciosas y lo pusimos divino, como cada uno de nosotros hubiera querido, siempre soñado, encontrarse con un espacio cultural abierto, flexible, propositivo, hermoso, hermoso. Sí, bueno, a veces las decisiones tan importantes también fortalecen a los grupos, eso es cierto. Sí, yo creo que sí. Bueno, y también esto que venimos hablando en las reuniones de los lunes, en nuestro caso, que todos los grupos de teatro comunitario hacemos nuestra reunión, que eso también es parte de la pandemia, no sé si saben, pero durante este tiempo, que las distancias no son una dificultad, hacemos reuniones pedagógicas, les decimos, que es como charlar sobre cómo viene funcionando los distintos grupos y demás con ejes. Bueno, y aprendemos esto, bueno, no aprendemos, digamos, una de las cosas que se pone de manifiesto es que en los grupos está la confianza, la confianza como algo fuerte y creer en esto de los vínculos, creer en los otros y las decisiones que de repente parten de uno, pero se empiezan a entender y hacer colectivas y se abrazan, también nos hace como fuerte, genera un fortalecimiento de los vínculos. Y bueno, en este tiempo nosotros también tenemos esa forma como de ver ahí antes para dónde va la cosa, cuando empezó la pandemia hubo como una urgencia en todos, todas las personas, de cómo resolvemos, de qué hacemos, para dónde vamos, qué decimos. Nosotros ahí nos tomamos un tiempito, que fueron dos semanas, es decir, tranqui, cada uno que se acomode y demás, y después volvimos a instalar nuestro miércoles, habrán sido dos semanas, así que manteníamos algo como, claro, un diálogo suelto, relajado, así sin idea de encuentro de miércoles, nosotros nos juntamos los miércoles desde siempre, y empezamos ahí a encontrarnos por Meet, esa es la forma que hemos tenido, videollamada. Por supuesto que no todos los compañeros se pueden estar en todos, unos unas veces, otros no pueden instalar, así que estamos en videollamada en el cielo y lo tenemos acá, o en una llamada para que escuche, vamos generando formas, los encuentros los hemos sostenido siempre, empezamos a pensar cosas que no sean de la obra, por ejemplo, eso también nos ayudó, que no habíamos estado recién estrenando, sino que este año era el año donde estaba pensado la producción de una obra nueva, entonces no estaba eso de haber dejado abandonado algo que recién empezaba, como pasó en algunos grupos o que estrenaron y ahí se acababa, sino que justamente estábamos en este proceso que es un proceso introspectivo, que es un proceso donde se para un poco lo para afuera y empezamos a pensar y demás, y a trabajar en esto de la creación. Así que bueno, fuimos generando propuestas que nos mantuvieran en movimiento, que nos mantuvieron en el movimiento desde generar una foto, desde generar una pequeña acción, y ahí entramos con la propuesta de recuperar el radioteatro como algo que siempre está presente en las historias de los barrios, de cómo era antes, la mayoría de la gente no iba al teatro a ver teatro, sino que se conectaba con los actores o actrices a través del radioteatro, más que la tele, más que la escena y demás, así que eso como que lo tomamos, indagamos por ahí, y utilizamos también unas anécdotas que había de acá de Córdoba, viejas de principios de 1900, fines de 1800, que en realidad fue lindo encontrarlas porque muchas de esas anécdotas se referencian con cosas que hay hoy en Córdoba, dichos con personajes y demás que se han sostenido durante los cientos de años. Entonces, bueno, fue interesante encontrarnos con eso, le dimos una vuelta de roca, hicimos una modificación, digamos, a los textos, que eran narrativos como pequeñas anécdotas, y las pasamos a formato de guión de radioteatro, y las hicimos así, con la precariedad que da no conocer de tecnologías, la mayoría de los compañeros, y poder estar haciendo un radioteatro a la distancia sin verse, mandándose audio, el otro lo graba, el otro lo pone, bueno, digamos, nosotros tomamos esa precariedad como un espacio de aprendizaje. ¿Y eso se puede ver todavía en algún lugar? Está en YouTube. Claro. Está en YouTube. Está en YouTube porque nosotros a partir de eso los tratamos de, bueno, de armar, de ver cómo los compilamos, y participamos de una convocatoria de provincia, pero nosotros participamos para pedir ayuda técnica, para que nos ayuden a darles una vuelta de rosca, y no, lo que hicieron fue como comprarnos en este tiempo que así se compra, no sé, se adquiere los radioteatros para poder difundirlos, como un apoyo también al grupo, ¿no? Así que bueno, así los compilamos nosotros, día 3, así seguíamos con nuestra cuestión digital y tecnológica bastante allí, y bueno, ahí están, ahí tenemos dos capítulos que son día 3, que están subidos, que bueno, en algún momento les daremos otra vuelta. Desde lo artístico, ¿cómo ha sido experimentar en este género, digamos? Que hay algo que hayan dicho como, bueno, nos sorprendió esto, pudimos explorar otras cosas, no sé, supongo, me imagino con la voz, nunca hice radioteatro, pero... ¿Cuál? Por ese lado fue, digamos, fue jugar. Nosotros siempre, digamos, la premisa es esta cosa de indagar y buscar, investigar, sobre todo, estábamos haciendo eso, ¿no? Yo les decía, permítanse jugar, inventar voces, no se ve, entonces el personaje que el otro se construya a partir de la voz que ocurre, que escucha, puede ser muy diferente, muy distinto, como cada uno quiera, cada uno inventa, se imagina lo que quiere. Entonces, hubo una indagación interesante en eso, sobre el juego de voces, sobre... Algunos grupos eran duplas, pero algunos, bueno, pudieron meter más efectos, entonces sonidos y agregaron a la familia, entonces hay distintos. Fue interesante, fue interesante búsqueda. De hecho, bueno, también estamos, esto que te contaba, que este año era nuestro año para trabajar en obra nueva, así que también hay un anclaje en esto, ¿no? De la radio, hoy se cumplían los 100 años de la radio, bueno, un montón de cosas empezaron a dar vuelta, que tiene que ver, que por supuesto que será distinto y demás, pero que empezaron a ser como de alguna manera insumos para la obra nueva que está en funcionamiento. Así que, de alguna manera, era como las primeras escenas o juegos cuando salíamos a la calle para ver qué pasaba y demás, bueno, ahora jugamos con el radioteatro, probando y viendo cosas. Fue un desafío, el tema es que no todos pudieron hacerlo, porque no todos podían conectarse de esa manera, fue al principio, después ya avanzamos en otras cosas, pero al principio fue lo primero que hicimos. Entonces, seguramente lo retomaremos para profundizar, para ver, incluso para este juego de las voces, es algo que quedó como insumo para trabajar en la obra, ¿no? Quiere decir que eso es el motivo de la pandemia, ¿no? Les quedó un aprendizaje que posiblemente va a incorporar en las obras que construyan de aquí en más. Sí, totalmente, totalmente. Es algo que tal vez no hubiésemos ido por ese lado si no estábamos en esta instancia, ¿sí? Fue algo que esta instancia nos puso, busqué material, propuse, dijeron que sí, generamos, empezamos a trabajar, y bueno, empezamos ahí este caminito de búsqueda creativa que no sabemos si se hubiese dado por el otro lado, pero fue pensado especialmente para esta instancia. Y muy interesante lo que se dio. Para mí fue muy interesante pensar que nosotros lo planteamos así, como dice Majo, como un juego entre nosotros, entre nosotros el grupo, y como una herramienta para poder justamente encontrarnos con los que por ahí no se estaban pudiendo conectar. Empezamos a jugar en esto, bueno, ¿cómo hacemos con los compañeros que no tienen otros recursos? Y que por ahí van a grabar nomás audios en WhatsApp, no sé. Entonces era esto, ¿no? Como conectarme yo desde donde yo vivo con el otro compañero que está solo en su casa en cualquier otro lado. Yo le mandaba mis audios, él me mandaba los suyos, jugábamos, cada uno se estaba riendo en su casa, y siempre pensamos esto, habría que filmar lo que estamos haciendo cada uno desde su casa para poder estar generando este hecho artístico, digamos, ¿no? Y todo lo que implicaba para cada uno en su casa ponerse a leer las anécdotas. Después el resultado de eso, el producto que hoy tenemos, sí, más vale, tiene miles de cosas para ajustar. Pero ese resultado a mí me viene sorprendiendo un montón, porque, digo, esto como dice la Majo, nos compró la Agencia Acuerdo de Cultura. Estamos participando de dos encuentros de radioteatros, uno en Colombia y otro en Perú, y que nos enteraron de lo que estábamos haciendo, y estamos participando de eso, ¿no? Así que, bueno, como una cosa sin pensarlo se genera, ¿no? Está, ok, Rebe. Entonces, eso, eso que también abre otros caminos que ni los hubiésemos pensado, y se pusieron en juego. Pero, entonces, qué sé yo, esa mirada también de pensar en las oportunidades que las situaciones merecen, también es una elección, más allá de que estén pasando un millón de cosas, también ahí, ¿no? Poder encontrarnos, ir a la casa de los compañeros, ver a quién necesita este, cómo podemos hacer con el otro, de qué manera, y priorizarlo vincular. Sobre todo priorizarlo vincular, digamos, también uno se cuestiona y se pregunta si en este tiempo, donde no nos podemos ver, el teatro comunitario que es mirada, es abrazos, encuentro, es reunión, es ronda. Sí, cómo hacemos, y cómo sostenemos esto, digo, no sostener haciendo fuerza, pero cómo se sostiene por sí misma una construcción colectiva, social, comunitaria, cuando no nos podemos ver, entonces debiera poder sostenerse, ¿no? Ese vínculo debiera estar aceitado, no hace falta que tengamos un evento espectacular cada semana para poder sostener este colectivo que ya hace 12 años que está. Entonces, yo creo que nosotros lo que hicimos fue eso, estamos como todo el tiempo en comunicación, de hecho ahora ya, digo, en comunicación más allá de lo artístico, ¿no? No es que solo nos comunicamos por lo artístico, sino ahí estamos todos los días comunicados. Eso es como una adicción al teatro comunitario. Pero eso también fue, bueno, a ver, ¿cómo, qué estrategias o qué hacemos? Esto no puede caerse porque no nos podemos encontrar. Eso también fue una pensada, ¿no? Pensar en ese lugar. Y después de lo creativo ya estamos pensando en los nuevos ingredientes para la nueva obra, que pasan por una cuestión más personal, que siempre se da una parte personal, entonces es un desafío loco y desmedido, con un poco de desmesura, pero que es el uno a uno, trabajar uno a uno con los integrantes del grupo en esto que es la búsqueda de los personajes nuevos. Pero, bueno, también sabemos y creemos que es muy importante sentirse cerca, que seguís siendo parte importante. El teatro comunitario tiene eso, somos un montón, pero cada uno es único en eso, ¿no? Entonces, también la vamos en ese trabajo personal. Claro, Majo, y siguiendo con la temática de cómo seguimos, ¿no? Porque tú lo último que nos has dicho es un poco la integración de la tecnología, lo que viene después, la apertura de nuevas formas de hacer teatro. ¿Qué pasa con el espacio? ¿Cómo visualizan el espacio en el futuro que esperamos que no sea tan lejano, aunque cada vez parece más lejano? Bueno, ¿cómo se imaginan ustedes poder usar el espacio público, por ejemplo? ¿O creen que de alguna manera van a poder seguir utilizando escuelas o lugares que les prestan? ¿Cómo visualizan la vuelta al espacio? Nosotros lo que venimos pensando es en espacios abiertos. En espacios abiertos que tengan que ver, tal vez, incluso no teniendo la misma frecuencia que teníamos, tal vez sea cada 15 días y sea como mixto. O sea, sigamos con un proceso mixto, cada 15 días encontrarnos en un espacio abierto que de hecho habíamos pensado, nuestro imaginario era, en julio cuando estaba álgido, pero dijimos pasa julio, pasan los fríos, septiembre nos empezamos a encontrar y septiembre no fue porque se vino nada, todo peor. Pero lo interesante es que aparece una cosa que no tiene que ver con el miedo, sino tiene que ver con el cuidado del compañero. Nuestro grupo es variado, hay jóvenes, medianos, 20 añeros, 30 añeros, 40 añeros, hasta 80. Entonces hay como mucho registro del cuidado del otro. ¿Qué hacemos para? ¿Cómo nos manejamos? Y sí pienso que van a ser en espacios abiertos que se va a cambiar. Hay un cambio en las maneras. De hecho, una propuesta que nosotros habíamos generado como por marzo, por el municipio de Córdoba, era como pequeños espectaculitos. Ya pensamos en una forma que sea como 4 o 5 simultáneos y que se puedan acercar 3 o 4 escenas simultáneas, que se acerquen un grupo de espectadores simultáneamente y que se puedan ir por un camino, como por un recorrido. Y bueno, todas cosas nuevas que van apareciendo. De hecho, decíamos, cuando vayamos al espacio abierto, sí o sí vamos a implementar cámaras. Empezar a grabar el ensayo, las escenas, lo que salga. Sobre todo para que los compañeros y las compañeras se empiecen a vincular con esto de la imagen. Empiecen a tener como un trabajo placentero, no de incomodidad. De estoy acá, está la cámara, me miran, me quiero ocultar, estoy incómodo porque... No, sino que pueden vincularse desde un lugar del placer, como lo hacemos armando la ronda. Entonces, eso lo pautamos, ¿no? En el viernes empecemos a apuntar, aunque seamos 3 o 4, vamos a llevar una cámara para que los que no fueron la puedan empezar a ver y empezar con esto. Nuevas formas, sin dudarlo, sin dudarlo. Digo, lo importante que son, como está más las singularidades hacia la construcción del grupo, digo, las individualidades. Quería contarles, digo, esto que a mí me da una alegría tremenda que ha sucedido en este momento de pandemia, las incorporaciones. Hay gente que se ha sumado al grupo de teatro comunitario. Ahora, en este contexto, cosa que me sorprende, me alegra, y que se ha incorporado a la construcción, como contaba Marco, de la obra, de la búsqueda de personajes. La verdad que es una alegría muy grande, porque de alguna manera es esta vuelta también en las búsquedas de la comunicación que intentamos los que somos viejos y viejas del grupo, de sostenerlo, de hacerlo vivir, de proponer cosas nuevas, de convocar de repente que se incluyan, que se involucren, compañeros y compañeras nuevas, es una alegría grande. Y también como teatro comunitario y la red, en el mes de, fue en mayo lo de Salta, Majo, Rebe, participamos de un programa que nos propusieron en el grupo de Alas, y que digo, esto nos conviene en el momento de la pandemia, que de repente para nosotros, impensados de Córdoba, capital, a Salta, la linda, hacer un programa en conjunto. Espectacular. Aparte de que fue muy divertido, fue una experiencia muy enriquecedora, fue muy bonito. Sí, claro, me imagino, aparte, bueno, esto que mencionaba Majo antes, y que también han mencionado varias a lo largo de las entrevistas, que es la posibilidad de pronto de intercambiar y hacer actividades conjuntas con grupos que se encuentran a kilómetros de distancia, es claramente una ventaja o algo positivo que se puede encontrar. Algo que no podríamos hacer, sino que se complicaban los encuentros, bueno, este tiempo lo, y nos dimos cuenta que podríamos haber hecho encuentros sin tener que viajar, siempre era un conflicto, qué bárbaro eso, ¿no? Cómo la situación te pone así de fácil, cosas que eran, bueno, juntar la plata, viajar, no, yo no puedo, bueno, ¿cómo no podríamos haber hecho esto antes? Pero bueno, hasta que no llega y no nos sucede, no caemos en la cuenta de eso, pero bueno, sí. No, eso sí, sin duda. Y, bueno, un poco de esto ya estuvimos hablando cuando hablamos del tema del espacio y, bueno, también de la decisión que decidieron tomar respecto a él, pero queríamos consultarles también si en este tiempo el grupo ha accedido a alguna línea de financiamiento, de subsidio, de apoyo, de las que han salido en vínculo a la emergencia cultural que están viviendo en diferentes zonas del país, que, bueno, que atraviesa a todo lo que son los proyectos artísticos y culturales, ¿no? Que en este contexto, sin la corporalidad y sin la presencia, se ven muy comprometidos. Sí, en ese sentido postulamos para el desarrollar, que fue una línea de nación y que fue ahí nomás como por abril, mayo. Y sí, en esa línea nosotros salimos favorecidos, que también fue bueno contarles que no teníamos más el espacio. Entonces, fue muy interesante porque como nosotros continuamos con todos los espacios de formación a distancia y demás, pudimos avanzar con esa. Por supuesto que pregunté si estaba bien, si no, si sí. Digamos, la habíamos ganado por cómo estábamos por toda la postulación, pero pregunté si correspondió o no. Y me dijeron que sí, así que nos otorgaron ese beneficio. Y después, otra línea de acá, de Córdoba, que es este proyecto de municipalidad que les contaba que era el Territorios, que es este donde planteamos este espectáculo, que se iba a hacer ahí, que era como entrelazado, pero finalmente, obviamente, que no se van a poder hacer por ahora. Así que son apoyos que recibimos y que quedan ahí como en un espérate hasta que algo se resuelva o se modifique. Esos son los dos apoyos que hemos recibido. Ningún otro más. Y ustedes, ¿en el grupo tienen como un equipo o un grupo de personas particulares que se encargue de todo lo que tiene que ver con las gestiones de este tipo de recursos? O, bueno, ¿lo van viendo y resolviendo en la marcha? ¿Cómo se organizan? Somos un equipo, pero, digamos, somos un equipo que somos nosotros. Sobre todo la Revi y yo. Y ahora que tenemos esta escafanda, está Nati, que es una de las chicas del otro grupo que está. Pero sí, somos poquita, digamos. Somos poquita la que hacemos muchas funciones. Pero está bueno, qué sé yo. Digamos, uno aprende muchas cosas. Así como los actores y actrices vecinos aprenden muchas cosas desde el oficio de las artes escénicas, un montón, desde, como decía la Pauli, a manejar las luces, a manejar el sonido, a esto, a lo otro, a un montón de cosas. También la gestión es parte del aprendizaje. Y, bueno, es algo que también se va abriendo el juego, digamos. Se va como enseñando. Son cosas que aprendemos y que lo vamos enseñando. Yo soy también gestora cultural. Aprendí después que estaba, digamos, estudié, después que estaba en Orilleras, justamente para aprender estos caminos y tener algunas herramientas más. Y, bueno, las pongo en juego para el grupo y las vamos compartiendo y vamos aprendiendo otros y se va haciendo la ronda. No es que viene alguien o pagamos a alguien o tenemos como algo así que no. Somos nosotros los que vamos generando esto también. Es parte de la autogestión también. Por supuesto. Para nosotros es muy valorado, digo, ¿no? O sea, este lugar de la autogestión como espacio de aprendizaje lo defendemos, digamos, ¿no? Esta cuestión de los vestuarios, nos ponemos, lo trabajamos, lo hacemos nosotros, porque también, por supuesto, con la guía, con la orientación, con lo que sea, pero nos parece que eso de que los integrantes del grupo puedan adquirir un valor extra que es un saber, un aprendizaje que después lo pueden usar para el grupo o para su vida, también es parte de nuestro compromiso, es parte de nuestra forma de verlo, ¿no? Este lugar del oficio en las artes lo reivindicamos totalmente, digamos. Entonces también es parte de nuestra lógica. Muy bien, Majo. Muchas gracias. Una curiosidad, aparte de todo lo que hemos conversado. ¿Cuántos integrantes componen el grupo y cómo es la composición del grupo? Por esto que dices tú de que han aprendido y que, por ejemplo, hacen el vestuario. Yo me imaginaba que las mujeres son las que cocen el vestuario. Entonces, quisiera que me cuentes un poquito si esto cambia un poco o de ahí. Más o menos, más o menos. El grupo somos, decimos entre 25 y 30, porque son los que, el movimiento que tienen, ¿sí? Pero más o menos por ahí, 30 personas. Hay mujeres, varones, está más o menos mezclado. Es un grupo que tiene bastantes varones en relación a la totalidad. Lo que hacemos, sí. Es difícil que los varones hagan sus pelucas. Ha sido todo un tema, ¿no? Lo han hecho, lo han hecho. Ah, bueno, ah, bueno. Finalmente, después de un buen reniegue, una de las compañeras encargadas de las pelucas, que era May, decían, yo te enseño, vení, andá y hazlo, 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 bueno. Pero bueno, eso también es un aprendizaje. Este de poder habilitar el juego para animarme a hacer otras cosas. Y salir de los estereotipos, de los preconceptos, como dice el Pauli, terminaron haciéndose las cosas, terminaron con la guía funcionando. Pero está, incluso algunos intentan maquillarse, por ahí está conflictivo en algunas cuestiones, pero se intenta, que está bueno. Digo, eso, es un valor que se va, que me lo entrega otro compañero, que lo tomo y que lo puedo usar en otro lugar. Eso, para nosotros, es importante. Para nosotros fue interesante ver que había otros grupos que hacían hacer las cosas. Fue interesante, porque nosotros no lo habíamos planteado así, porque no está en nuestra forma. Entonces, bueno, por ahí, mitad y mitad, algunas cosas, pero, ¿qué es eso? Escenografía, sí, la hicimos pintar, o las estructuras, por supuesto. Pero lo otro, nos parece importante apropiarse de ese saber también. Muy bien, muy bien, muy interesante, porque además salen de los límites, ¿no? Y de lo que se considera correcto, usual y que así es. Así que ese aspecto está muy interesante. Bueno, chicas, Paula, Majo y Rebeca, agradecerles por este tiempo y por haber compartido la charla con nosotras. Nos ha encantado, siempre es lindo escucharnos y vernos, aunque sea a través de la pantalla. Y antes de despedirnos, preguntarles si quieren agregar algo o si ustedes, y si ustedes tienen alguna forma que se puede contribuir al grupo, o si ustedes tienen alguna forma en que la gente pueda acceder a las actividades del grupo, información que quieran compartir acá. Sí, tenemos páginas de Facebook, tenemos Instagram, Orilleros de la Cañada, y ahí se pueden ver las actividades. Y conformamos una asociación civil, la cual tenemos muchos socios que son muchos más excedentes de los que somos del grupo, que la asociación es Orilleros de la Cañada, y hay gente que es socia adherente, socia de apoyo, porque creen en el proyecto, creen en la propuesta, así que se asocian y pagan su cuota, que es una cuota chiquita, pero para nosotros es súper importante, porque es lo que nos da la materia prima, la energía de dinero, para poder hacer, invertir y pensar en proyectos nuevos. Sí, sí, esa es una manera hermosa. ¿Cómo se hace para... Por ahí, por la página, por cualquiera de las redes, Facebook o Instagram, nos pueden consultar para hacerse socios, justo estamos en una campaña de escafandra, espacio cultural, que es el espacio cultural que no lo tenemos físico, pero lo tenemos, que se pueden asociar, así que podemos ponerlo ahí, comunicándose con Orilleros de la Cañada en Instagram o Facebook, ahí les informamos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, gracias otra vez a las tres, es un placer realmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto compartir. Y esperemos que nos encontremos en algún encuentro, festival o algo, dentro de mucho tiempo. Esperemos que vuelva a suceder. Un abrazo, ¿no? Un abrazo, claro que sí, un abrazote. Un abrazo grande a Clarice. Gracias chicas, gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.